Hablamos con Emilio Mina, él es, diríamos, el arma del mercado del arte. Bueno, estamos aquí en este centro en Marbella, que era, bueno, pues una casa preciosa en este centro que tenemos aquí en la Costa del Sol y es único tener un mercado así, no hay otro ni parecido ni similar aquí en toda la costa. Vamos a ir con Emilio para que nos hable de este proyecto y de todo el contenido que hay dentro. Pero mucho arte, ya os puedo asegurar. Emilio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Yo tenía muchas ganas de venir porque ya me lo habíais comentado en alguna ocasión en San Pedro y siempre que paso es visible, que habéis puesto un buen cante, que se ve que es el mercado del arte. Pero nunca había estado, así que estoy muy contenta de que hoy me lo muestres y hagamos una gira por todo el recorrido que tiene, que estos son muchos metros de arte. Pues sí, la verdad es que sí, tantos metros como 40 años de coleccionismo privado y bueno, emprendimos este proyecto hace ocho meses y hoy por hoy lo hemos podido hacer realidad y poder aportar una parte cultural muy importante en Marbella. ¿Cómo fue esta iniciativa? Bueno, este es un proyecto que nace de hace casi tres años y no queríamos ser una galería al uso, sino un local multifuncional que tuviese distintos tipos, distintas líneas en las que se dividían las acciones culturales, sociales y benéficas. Fíjate, yo te preguntaba, pero es un colectivo de varios artistas, ¿no? Y me ha sorprendido mucho, ¿no? Porque son todas obras vuestras, ¿no? En también el concepto y... Bueno, el concepto ha sido un poco la pasión y el amor por el arte. No hemos tenido ningún canon, ningún parámetro para el coleccionismo, simplemente todo lo que nos aportaba un poco de transmisión, incluso muchas veces abrumarnos, lo hemos intentado tener y así ha sido. Tenemos obras del 16 hasta el contemporáneo, tanto firmas nacionales como internacionales, de todo tipo. Esculturas, cuadros, de todo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿Cuántas salas hay proyectadas al arte? Para que no hagamos idea, haremos un recorrido, pero... Pues ahora mismo tenemos dos tipos de salas, una que es la clásica y otra que es la contemporánea. Esas son las dos exposiciones permanentes durante todo el año. Hicimos una excepción con un artista que lo tenemos como invitado anual, que es Douglas Abdel, es un artista neoyorquino de la época de Andy Warhol, un hombre con un currículum muy extenso. Tiene páginas en New York Times, tiene esculturas Park Avenue, exposiciones por todo Estados Unidos, Europa, una de las mejores colecciones privadas o coleccionistas privados del mundo tienen obra suya y quitamos la obra nuestra para exponer lo suyo. Y después, posteriormente, empezamos ahora con el buen tiempo que nos presta Marbella, que indudablemente es, yo creo que, el mejor de España, sin lugar de duda. Tenemos en nuestro local, en nuestro espacio, tenemos una infraestructura que es la terraza y empezaremos a partir del día 18 a hacer exposiciones en el exterior. Este es un sitio para todos. Aquí hacer eventos, ya que estamos en Puerta de la Primavera, me imagino que tiene que ser una preciosidad. Pues sí, la verdad es que nuestro local fue primer premio de arquitectura en 1988. Tenemos una terraza con un espacio muy bonito y ya hemos hecho muchísimas cositas aquí, no solo con este proyecto, sino hace años con él y la verdad es que está lleno de posibilidades y de eso es lo que vamos a hacer. Mirate, nos estabas hablando también del flamenco, que es también algo muy nuestro y ya, bueno, pues es algo que se puede compaginar también con el arte, porque es un arte también. Sí, en Navidades ya hicimos una Zambomba flamenca, nos trajimos gente de Jerez, cómo no, y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo, tuvimos mucho poder de convocatoria, sorprendentemente, porque además era en invierno, lo hicimos fuera, en el exterior y la verdad es que Marbella, San Pedro y Estepona se portaron fenomenal. Yo creo que cuando al público, que hay que romper la rutina de los fines de semana, de los bares y de las copas y demás, que indudablemente aquí también lo ofrecemos, pero ofrecer algo cultural y distinto, la gente lo que quiere es divertirse y nosotros, es una de nuestras funciones aquí, indudablemente, eso es lo que vamos a hacer, vamos a intentar aportar un poco de alegría y además que tenemos el espacio precioso y bonito y en el que hemos metido muchísimo esfuerzo y mucho cariño y bueno, el resultado es que no solo el flamenco, sino exposiciones, todas las tendencias artísticas, teatro, jazz, danza, de todo tipo lo vamos a tener aquí en Mercado del Arte. Me gustaría que me indicaras alguna de las obras, o sea, tienes muchas, vamos a irlas sacando, pero claro, hablar de todas sería más complicado, tener mucho espacio, pero sí me gustaría que me destacaras alguna de ellas, de qué época es, qué representa, y la vamos mostrando a nuestros espectadores. Perfecto, pues mira, justamente aquí tenéis al cenachero más importante que hay de toda la Costa del Sol y sin lugar a dudas de Málaga, es de Enrique Jaraba, un pintor que tenía una obra muy paupérrima y es el cuadro original sobre los que normalmente se hacen las copias en casi todos los establecimientos de Málaga que se copian en azulejos o en papel o demás, esto es un cuadro que por su importancia se lo encargó en el siglo XIX la Junta para un cartel de la Feria de Sevilla, perdón, para la Feria de Málaga y bueno, pues ahí está, es el original y es el mejor cenachero dicho por todo tipo de críticos de arte de Málaga, es el más importante. La señora, con esos mantoles típicos, ¿verdad?, los trajes... Totalmente, y las luces, la antigua aduana, todo, la verdad es que era un pintor con una relevancia en Málaga muy importante. Lo único que como muchas veces los artistas, pues en este caso malagueño, tenía una obra muy paupérrima y por eso se le valora también al mismo tiempo muchísimo. Pues este es uno de los cuadros que le tenemos mucho aprecio, mucho cariño porque lleva bastante tiempo en nuestra familia. Yo tengo 40 años y mi padre lleva coleccionando 45 años aproximadamente, entonces es casi imposible, pero tenemos obras que llevan en nuestra casa toda la vida y que además no nos desligamos de ellas. Pues mira, os voy a explicar, por ejemplo, Agustín Redondela es un pintor de un nivel, de una categoría muy importante a nivel nacional. De hecho, este cuadro es un cuadro que de su obra es quizá el más bonito que hay. Es un pintor con una identidad en su pincelada, con una escuela, y es un cuadro que ya está referenciado en catálogos y en prensa y demás y es un cuadro que nos encanta tenerlo aquí, sin lugar a dudas. Agustín Redondela es un pintor de una categoría de un primer nivel, sin lugar a dudas. Bueno, cuando hablamos con decoradores, Emilio nos dice, bueno, se lleva todo. Es que hoy día se lleva todo, cuando preguntamos qué se lleva, ¿no? Porque igual vemos una casa pues muy moderna, muy moderna, con un cuadro que nos impacta, ¿no? Veo una decoración tan moderna y tan minimalista y, bueno, pues ves algunos espacios decorados con unos cuadros de mucho valor, ¿no? Eso está ahora muy de moda, así que... Bueno, sí, sí, la verdad que se ha combinado muchísimo ahora lo moderno con lo clásico y yo creo que hace una combinación muy buena, ¿no? Eso nos pasa también en la gastronomía, desde estos últimos 15 o 20 años que lo que hacemos es combinar las recetas de nuestras abuelas, lo que ha ido evolucionando y lo que se ha descubierto ahora, ¿no? La cocina fusión química y demás. Y con la decoración pues pasa lo mismito. Lo importante es que al final el conjunto sea armonioso, estético y que nos sintamos en casa y que la gente que esté con nosotros disfrute de ello. Bueno, vemos ahí una... ¿Es una porcelana, Emilio? Sí, es una porcelana amazing del XIX, está pura, está sin restaurar, que es muy difícil porque la porcelana, por el trasigo que tiene, pues indudablemente siempre se rompe alguna piecita o algo. Y en este caso... Los dedos, ¿no? Sí, sí, de una delicadeza total y absoluta, sin lugar a dudas. Os voy a enseñar otro pintor que tenemos español y además también muy importante de primer nivel, que se llama Mariano Bertucci. Es un cuadro, un pintor impresionista que con pequeñas pinceladas a mano alzada y muy ligeras, sin lugar a dudas, consigue crear un ambiente, una profundidad y es uno de los pintores del XIX más importantes que tenemos a nivel nacional e internacional, sin lugar a dudas. Si pueden observar, si se acerca a la cámara, no va a detectar que sea algo figurativo, sino manchas. Sin embargo, cuando uno se va alejando, va descubriendo que son casas, que hay caballos, que hay gente... Es muy curioso este cuadro. Y es la magia que tiene Mariano Bertucci y que nosotros disfrutamos a diario. Tenemos a Salvatore Rosa, es un pintor italiano muy importante. Bueno, Salvatore Rosa es un pintor italiano internacionalmente conocido y es una pintura de su época estática, porque era muy estática, entramos en el XVII, XVIII y entonces todavía no había mucho movimiento, pero de una categoría para lo que era su época increíble. Aquí tenemos, por ejemplo, pues a Atalaya, Enrique Atalaya. Es un pintor murciano que aquí, curiosamente, no tuvo mucho éxito y tuvo que emigrar a París y allí tuvo quizá toda la relevancia de su pintura. Ahí vendía, tenía allí su estudio y es un pintor bastante reconocido en París. Es bueno, como casi todos los artistas, ¿no?, que han triunfado en otros lugares, pero aquí en España era... Sí, bueno, aquí el arte, como todos los sectores, ha bajado muchísimo por la crisis, pero aquí hay gente que tiene inquietudes, iniciativas y que ha invertido muchísimo en dinero. Bueno, bueno, a la prueba está, ¿no?, que... Es una inversión, ¿no?, tener una obra de este calibre. Realmente una inversión que luego heredan los hijos y toda la descendencia, ¿no? A menos que pasen como aquellos cuadros que se han visto también en los mercadillos, que va a ir sorpresa que se han llevado, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que nosotros, alguna que otra vez, hemos utilizado esos recursos porque nunca se sabe y hemos encontrado cosas importantes. Pintores que se reflejan en el Venice y que es la base de datos escrita, la enciclopedia más importante del mundo en cuanto a los pintores de medio-bajo, medio y alto nivel, a nivel mundial. Y hemos encontrado firmas en los rastros también, sí, sin lugar a dudas. Pues aquí tienen a Florido, también, que es una marina increíble, es un pintor con una categoría también excepcional del XIX, muy reconocido en todo lo que es el sector de la pintura, anticuarios y demás. Y, bueno, pues aquí tenemos dos o tres de Enrique Florido. Muñoz de Gren, un pintor que se destacaba muchísimo por las acuarelas. La acuarela es una técnica muy difícil porque no se puede rectificar, no es como el óleo. Entonces, la pincelada que des ya no se puede rectificar y si hubiese alguna errata en el trazado, hay que eliminarlo y volver otra vez a empezar, sin lugar a dudas. Y tienen una categoría, no sé si la cámara lo va a poder reflejar por el cristal que le hemos puesto, pero tiene un ambiente precioso. Podríamos estar hablando de muchísimos… Un total de cuántas obras hay aquí. 600, 700 obras. Cada tres meses, cinco meses, iremos cambiando las salas. Y, bueno, pues… Se nos avisa para que vengamos a ver el movimiento también. Por supuesto, sin lugar a dudas. Vosotros estáis en vuestra casa como todos. Ha sido un placer, Emilio, entrevistarte hoy. Y, bueno, pues seguiremos vuestros eventos muy de cerca y se lo daremos a conocer a nuestros tres espectadores. Muchas gracias y enhorabuena por esta noche. Muchas gracias, Elena. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias a ti. Gracias.